Nos encontramos con Noemí Venegas, en este caso, que tiene una invitación para hacer a toda la comunidad para una actividad que van a realizar el día lunes, ¿no? Sí, el lunes 3 de abril hacemos el acto por la soberanía, los veteranos caídos en Malvinas. Queremos hacer extensiva a todos la invitación. Va a haber chocolate, van a ver la banda de música, también van a asistir las autoridades del municipio y bueno, quería agradecer también al Pastor Horacio Rodríguez que nos ha ayudado con el evento y a protocolo a todo el municipio porque nos han apoyado un montón para que esto sea un hecho. Así que los invitamos el lunes a partir de las 9 de la mañana y serán todos bienvenidos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge la idea de organizarlos. ¿Quién justamente es el que lo organiza? En este caso, la unión vecinal, ¿no? Sí, estamos trabajando con la unión vecinal y la comisión El Nuevo Nacer. Así que lo hemos unido a trabajar y junto al municipio nos pusimos de acuerdo y así hicimos el acto para este lunes. Bueno, es un homenaje, decimos, a los caídos en Malvinas. Van a tener participación también de héroes que estén allí participando. ¿Cómo se va a llevar adelante, no? Sí, vienen los veteranos que los hemos invitado para hacerles un homenaje. Van a asistir las autoridades también, así que va a estar lindo. Va a ser un acto muy emotivo. Bueno, recordamos entonces el día, el horario, el lugar para que todos los vecinos del departamento que quieran sumarse y quieran participar de este homenaje también lo hagan. Sí, el día es el lunes 3 de abril a las 9 de la mañana en la plaza del barrio Ambrosio. Nos esperamos a todos.